Miren, ella se llama Melisa, es la organizadora del evento espontáneo 2021, de hecho este evento pues ya se los grabamos también en el video anterior, nomás que no les mostramos mucho a fondo. ¿Qué años tiene Melisa haciendo este evento? Ya es el noveno año, ya estamos muy contentos porque cumplimos nueve años llevando danza contemporánea a las calles de Puerto Vallarta, es un festival internacional, es la única persona que conozco que hagan este tipo de eventos culturales, aquí en Puerto Vallarta, y pues es muy padre porque hay otras culturas, pues otras cosas muy diferentes a lo que se ve normalmente e interesante pues, porque aquí en Vallarta la verdad pues muestran mucho lo que es el baile folclórico. Y esto es más tipo, pues de otros países, algo más performance, más internacional, arte contemporáneo, ahorita está calentando y estirando, ajá, exacto. ¿Cómo se llama? Él se llama Javier Martínez de la compañía Mar Gómez de Barcelona. Ahorita igual les vamos a hacer unas preguntas y ahí les vamos a mostrar toda la información de ellos. Sí, ahorita estamos, ahorita estamos detrás, pues ya ahorita ya terminamos nosotros de lo que hacemos, de que es montar el sonido, ajá, exacto. ¿Quién está en charge? ¿Quién es el bus aquí? ¿Quién es el bus? Capitano, Capitano. ¿Cómo? ¿No sabe inglés? ¿No? ¿Inglés? ¿No? ¿Quién es el capitano de Ecuador? ¿Organiza el evento? Sí. Ah, ella. ¿Es organizadora? Es que nosotros no sabemos inglés. ¿Por qué? 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 Exacto. Se nos complica, pero ya vamos a aprender, van a ver. Sí, ya vamos a aprender. Es la próxima tarea que tenemos, porque así nos hace falta, ¿eh? Exacto. Hasta a Mario le hace falta para conquistar chicas. Mira, ya después el de la tarde, ¿qué bonito? Sí. Acabando el evento. Es lo bueno que cuando uno llega temprano al evento, como ya lo explicamos anteriormente, pues puede descansar poquito y le toca ver todo esto. Se estira, ¿verdad? Sí, es lo que estoy grabando. Tiene mucha elasticidad. Es danza y uno tiene que hacer eso antes, pues. Ya son gente muy, muy preparada. Como dijo Melisa, que es la organizadora del evento, pues ya tienen muchos años también ellos estudiando también, porque para eso se estudia. Es mucha práctica. No es fácil. ¿7? No. ¿45? No, así es difícil. Sí, está canijo. Mira, Mario, ¿cómo? 50 minutos. Mira. Ah, guau. Sí, es algo muy impresionante. Mira, ya ni puedo ni estirar, me ve. Mira, no puedo. Me llamo Chavi, Chavi Martínez. ¿De dónde vienes de visita? Vengo de Zacatecas. Ajá. Porque vengo de una gira que después continuará hacia Los Cabos. Ah, ok. Y yo vengo de Barcelona. Ah, guau, qué chido. ¿Desde hace cuánto te dedicas, pues, al baile? Es que si lo digo confío en mi edad. Ajá, ajá, ajá. Comencé a los 7 añitos, ahora tengo 44, pues, eh. Desde muy niña. Claro, sí. ¿Qué te inspiró al baile? ¿Tu familia, este, te inspiró a esto, amigos, no sé? Pues, fue un poco marciano, porque era un poco raro que un chico de 7 años, un niño, era bailar, pero se me ocurrió, mis padres no pusieron ningún problema, cosa rara en esos tiempos. Ajá, exacto. Y aquí estoy. Lo que le comentaba a mi hermano Mario, que esto es muy difícil y se ve que sí tienes bastantes años de práctica, entrenamiento. ¿Y cómo se llama lo que vas a presentar? Tengo una pieza que se llama Born to Kiss, que es un juego de palabras entre Born to Kill, que es el emblema famoso que llevaban los soldados americanos, nacidos para matar, pero como en la pieza intento darle una vuelta a la historia y huir de lo que es la violencia para ir a una vida un poco más luminosa y relajada, doy el titulado Born to Kiss. Una pequeña entrevista y ya te dejamos continuar. Vamos a mostrar lo que es su trabajo realmente. Una pequeña parte del show y para que ustedes vean y aprecien. Muchas gracias. Venga, gracias. 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 Lo que me sorprende de Arely, que es muy buena onda, pero... No, el problema... No, no es problema. Lo que me sorprendió es mexicana ella. Ah, exacto. Pero vive en Alemania. Sí, es lo chido. Ella nos acaba de contar ahorita que estábamos pues haciendo la prueba de sonido, que viene de Monterrey, pero realmente viene de Alemania, ella de Monterrey, pero nací en Guadalajara, eso es bueno, Alemania, Alemania, Alemania todavía no, ¿cuántos años tienes haciendo esto?, ¿cuántos años tengo?, 30, no, pero haciendo esto, arte, 30, es más chiquita de edad, empecé a los 4, de 20 años, te ves muy joven, no, profesional, 10, 11, 11 años, wow, empecé a la carrera y me gradué en el 2008, 13 años, ponle 13 años, 13 años, exactamente, no, pero, ¿qué vas a presentar ahora?, ¿qué vas a presentar?, voy a presentar una pieza que se llama, seguir el curso de una acción en particular, pero un fragmento, que es distinto a lo que va a ser original, ah, ok, y Mario, se nos olvidó la pregunta principal que teníamos que hacer desde el principio, ¿cuál es tu nombre?, ah, pero ya dijo, Arely, Arely Morales, ah, ok, Arely Morales, bueno, ahorita vamos a mostrarles un poquito lo de su trabajo, ah, exacto, van a ver ahí como actúa y como baila y todo, en acción, en acción, exactamente. Son, 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 se declaran el libro, meMS어져, no, pero no tiene evidencia, no hay herramientas que arolla, no le 37, 6,7, en acción, céu, cifra la historia, indica,8, options del libro, a realidad sí, los libros, ahí, ¿qué eres yo, qué estás creado, Mira Paul, acaba de llegar otra artista Ah, exacto, una artista que ya estuvo En el anterior video, en el show del anterior video, ahí lo pudieron ver ¿Cómo te llamas? Vanessa, Vanessa Davila ¿Cómo te eres? De Saltillo, Coahuila Es norteña Es mexicana, 100% mexicana Y fíjense, las norteñas son muy guapas, mira Ah, exacto ¿Cuántos años tienes haciendo esto? Tres años Me dio una danza contemporánea desde los 19 años Entonces, si quieren, todos los que están aquí son expertos, Mario, ninguno sin experto Ya son maestros Exactamente Pero pues bueno, igual si tenemos imágenes de cuando bailó ella Aquí las vamos a poner Mucho gusto Mucho gusto Miren, él es también un bailarín Del anterior evento que hubo, que ya les grabamos Él estuvo en el show, ahí les vamos a dejar una imagen Ah, exacto ¿Cómo sigue su nombre? Es escritor, él es actor y es escritor Ah Y maestro ¿Nombre? Mi nombre es Luis Javier Alvarado Y vengo con Vanessa Davila de la ciudad de Saltillo, Coahuila Ah Y es un máster, él también En la actuación Bueno, pues hacemos un chorro de cosas Ajá Y bueno, como lo único que nos falta es un canal de YouTube, ¿verdad? Próximamente Estamos aprendiendo Está bien Hemos conocido youtubers interesantísimos en mayoría Nadie sabe lo que en realidad hacen Pero ellos son personas activas dentro de la sociedad No sé si ustedes los conocen Dicen que tienen un negocio de audio e iluminación Mario y Paul Mario y Paul Síganlo por favor Ya que a través de ellos podrán conocer cosas interesantes Exacto Exactamente ¿Cuántos años tiene aquí en esto? Como soy maestro desde hace más de 30 años No Profesor de danza y médico de las artes desde entonces Y de estar colaborando con actividades aquí en Puerto Vallarta Con Melissa Castillo y ya saben, ¿no? Ajá Toda esta raza del espontáneo festival escénico Arredor de 5 o 6 años Ajá Pero desde 2014 tenemos un vínculo de trabajo desde entonces Ah Pues mucho gusto Mucho gusto y muchas gracias Es un placer tenerlo aquí Gracias Saludos a Ricardo Tapia y Bruno Díaz Ah, está bien, muy bien Sí se va a demandar saludos Muy bien Igual ni existe Muchas gracias De nada, gracias a ustedes Punto de revelar el nombre de la ganadora de este concurso Y la ganadora es... ¡Vamos! ¡Abró! ¡Vamos! ¡Gracias!